Por lejos que estés cariñito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés cariñito, ay, ay, te seguiré Por lejos que andes amorcito, ay, ay, te encontraré Te encontraré, te encontraré Te encontraré, te encontraré Te llevaré conmigo Adonde vaya, vivirás en mis tardes de soledad Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa Como buscan las aves, la ribera del mar Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa Como buscan las aves, la ribera del mar Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Si aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existiré el adiós Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existiré el adiós Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Si aún en tu alegría, te acordarás de mí Si aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existiré el adiós Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Si aún en tu alegría, si aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existiré el adiós En nosotros no existe, ni existiré el adiós Antes de partir, te quiero decir Algo que me quema, no me voy de ti por cambiar de amor Debido sistema, solo sé que estoy confundido Que con tantos problemas, pero has de saber Que yo te amaré hasta que me muera Sé que extrañaré la felicidad Que siento en tus fuerzas Sé que extrañaré esas cosas que solo tú me has dado Y si es por salvar nuestro gran amor Errón del fracaso Quiero ser de ti Siempre amanecer y jamás ocaso Antes de partir, por última vez Dime que me quieres Para no sentir que si tú te vas Nuestro amor se muere Antes de partir, por última vez Abrázame fuerte Para no sentir esta soledad Te moriré sin perteneo Antes de partir, por última vez Dime que me quieres Dime que me quieres Dime que me quieres Para no sentir que si tú te vas Nuestro amor se muere Antes de partir, por última vez Abrázame fuerte Para no sentir esta soledad De morir sin perteneo Quiero que estés conmigo Cuando llegue el silencio Cuando me encuentres sola Quiero que estés conmigo Cuando no hayan aplausos Cuando no tenga amigos Cuando llegue el ocaso Quiero que estés conmigo Compartiremos juntos lo mucho que nos queda Yo tengo para darte cariño Una vida nueva Una vida nueva Mira Cuando llegue ese momento No habrán penas ni tristezas No habrá envidia ni rencores Solo sé que mis amores Siempre fueron para ti Quiero que estés conmigo, mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el silencio Mi amor Siempre conmigo Cuando llegue el ocaso Mi amor Siempre conmigo